Dinamarca es un país con una población de 5,8 millones de habitantes y una renta per cápita de casi 48.000 euros. El sector sanitario constituye un pilar fundamental del estado de bienestar del país. El gasto sanitario alcanzó en el año 2020 los 28.000 millones de euros, cifra que representa un 9% del PIB, siendo su financiación mayoritariamente realizada a través de impuestos. El sistema sanitario danés es universal y descentralizado y opera en tres niveles. En primer lugar está el estado danés, que es responsable de la regulación, supervisión, planificación general y aprobación de las partidas presupuestarias para cada territorio. En segundo término están las cinco regiones, que son las responsables de la planificación detallada de los hospitales, así como de la gestión de estos y de la prestación de los servicios sanitarios. Por último están los municipios que ostentan las competencias relacionadas con la promoción de la salud, la gestión de las residencias de ancianos o la atención domiciliaria. Como se indicaba, la mayoría de los hospitales pertenecen y son gestionados por las regiones. En la actualidad hay un total de 69 hospitales, de los que 50 son hospitales públicos. El número total de camas alcanza la cifra de unas 15.000, perteneciendo en su mayoría a centros públicos. En 2016 el gobierno danés lanzó un ambicioso proyecto nacional de modernización de las infraestructuras hospitalarias en el país, consistente en la construcción de nuevos hospitales, así como en la ampliación y renovación de los hospitales existentes. El plan se ha ido acometiendo en los últimos años y continúa implementándose, ofreciendo oportunidades de negocio significativas tanto en la renovación y mantenimiento de los edificios hospitalarios como en la oferta de nuevos equipos médicos. Igualmente hay oportunidades en la oferta de tecnologías de información y de soluciones digitales, ya que el gobierno danés está implementando la Estrategia para la Salud Digital 2018-2022 con el objetivo de aprovechar las oportunidades que la digitalización ofrece para mejorar la atención sanitaria y los servicios sociales, estrategia que ha cobrado especial relevancia con la pandemia del COVID-19. Adicionalmente hay que señalar también que existen posibilidades de colaboración empresarial en el sector farmacéutico y en el de ciencias de la vida. Dinamarca es un país líder en el desarrollo y exportación de productos farmacéuticos. Las empresas farmacéuticas danesas son líderes en múltiples áreas terapéuticas y además grandes empresas farmacéuticas internacionales cuentan con sedes en el país donde desarrollan una parte importante de su investigación clínica. Paralelamente Dinamarca cuenta con un clúster denominado Medicom Valley en el que se concentra un amplio número de empresas, universidades y centros de investigación en el ámbito de la industria farmacéutica y de la biotecnología. Este seguirá siendo un sector prioritario ya que el gobierno está implementando el plan de crecimiento para la industria de las ciencias de la vida centrado en el apoyo a la I más D, a la investigación clínica, a la creación de nuevas empresas y a la atracción de empresas internacionales que puedan colaborar en el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos. Desde la Oficina Económica y Comercial estamos a disposición de las empresas españolas a fin de que puedan aprovechar al máximo todas las oportunidades que ofrece este mercado.